La Cruz Roja del municipio cuenta con varios programas que permiten a los niños y jóvenes desarrollar diferentes habilidades sociales. Uno de los programas permite que los jóvenes estudiantes hagan su proceso de alfabetización de una manera didáctica. El programa es la propuesta de la Cruz Roja al requisito obligatorio a los estudiantes de educación media de realizar sus horas de servicio social estudiantil. Es la manera que tienen de hacerlo de una manera pedagógica, lúdica, recreativa, mejorando sus habilidades de comunicación. Infantil y Prejuvenil es otro de los programas que permite que los niños aprendan a desarrollar diferentes valores, tanto ciudadanos como interpersonales. Actualmente coordinamos el programa de infantiles y prejuveniles, donde estamos fortaleciendo en los niños todo tipo de formación en cuanto a ética, valor, moral, primeros auxilios, cómo actuar en situación de riesgo. Es fomentar en los niños de la ciudad todo tipo de valores y virtudes que debe tener un ser humano en la vida diaria. Las personas que deseen ingresar como voluntarios a esta institución deben seguir algunos requisitos dentro de los que se encuentra el permiso obligatorio por parte de los padres de familia a los menores de edad. Muchachos, alumnos del sector escolar, ellos directamente no vienen acá a la institución de la Cruz Roja, sino que nosotros como voluntarios vamos directamente a los colegios. Enfatizamos, hacemos la invitación a los chicos que quieran pertenecer al voluntariado de la Cruz Roja colombiana, que por medio de las brigadas educativas, pues ellos pueden ser voluntarios de la institución. Finalmente, la invitación por parte de la Cruz Roja a que niños y jóvenes hagan parte de esta institución que les ayudará a desarrollar tanto la parte humanística como el sentido de pertenencia por la ciudad.